Otro año donde me regalan pura basura Puedes quedártelo, no lo necesito Bueno, ni modo, toca estrenar este regalo Otro año donde me regalan pura basura Puedes quedártelo, no lo necesito Ay, la concha de tu madre me desacostumbré a hacer estas voces Ay, huevón, está más complicado que hacer la voz de Triki Kiki Kuki, a la verga Kiki Kuki 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 K No.